Música Mis bendiciones son muchas De muerto vida me distes Días que el pecado que me ahogaba Con tu sangre lo cubriste Resucitando venciste El aquilón de la muerte Bendice mi alma Jehová Bendice mi alma Jehová Grande tu misericordia Grande el poder y victoria Que Jesucristo nos hizo Reyes para tu gloria Música Creen que Jesús Él te salvará Creen que Jesús Él te ayudará Creen que Jesús Él te sanará Creen que Jesús Te consolará Creen que Jesús Él te afirmará Creen que Jesús Para vida externa Música Música Bendice mi alma Jehová Grande tu misericordia, grande el poder y victoria, que Jesucristo nos hizo, reyes para tu gloria. Creen Jesús, Él te salvará, Creen Jesús, Él te ayudará, Creen Jesús, Él te sanará, Creen Jesús, me consolará, Creen Jesús, Él te afirmará, Creen Jesús, para fina eterna.